Incluso en la víspera, el día de ayer, que el máximo representante de la Organización Internacional del Trabajo resaltaba todos los esfuerzos realizados por el gobierno peruano y el hecho de que nuestro país, el Perú, sea el primer país en el cual se reglamente y se vaya a poner en ejecución el tema de la ley de consulta previa. Sí, creo que ha sido muy importante el discurso del presidente Ollantumala y también la recepción que tuvo él mismo en el ámbito de la conferencia que anualmente realiza la OIT. Y creo que el mensaje central del presidente ha sido hemos construido y desarrollado esta ley de reglamentación que le ha seguido con el fin de acercar al Estado, a los pueblos indígenas de nuestro país. Y creo que eso ha sido recibido de muy buena manera por la conferencia, por los responsables de la OIT quienes además en la propia reunión han manifestado su plácito por este esfuerzo que hace el Perú porque efectivamente el país es uno de los que está llevando el tema de implementación de la consulta a un nivel legal y a un nivel reglamentario, cosa que efectivamente ningún otro país en el mundo ha realizado. Y incluso el presidente ha ido un poco más allá y ha señalado que las comunidades nativas y los pueblos indígenas son no solamente eso, son aliados estratégicos. Sí, los pueblos indígenas son parte de nuestro país, son ciudadanos y ciudadanas con los mismos derechos y que debemos considerar siempre todo como corresponde, como iguales. Y lo que el presidente está ahora enfatizando es una alianza en la cual las distintas visiones culturales que ese país tiene, porque es un país multicultural, pueden sumarse para construir un proyecto que nos permita avanzar hacia un desarrollo efectivamente sostenible y una propiedad que alcance a todos que es la idea de inclusión social, que es la otra idea fuerza central que tanto el presidente como la OIT han destacado el día de ayer. Es importante que ese organismo internacional haya destacado esos esfuerzos que se hacen por parte del gobierno central en nuestro país. Ahora, ya todo está listo, viceministro, para la aplicación de la primera ley de consulta, mejor dicho, la primera consulta. Ahora lo que estamos ya iniciando es ya las actividades, los primeros procesos de consulta, porque ya tenemos todas las herramientas listas para empezar el trabajo. Los sectores ya cuentan con información básica para empezar y esto, por lo tanto, implica un proceso por el cual cada sector va identificando ya las medidas ya puntuales, concretas, que requieren ser objeto de consulta. O sea, ya empezó el proceso, porque el proceso de consulta empieza con la etapa de identificación de las medidas. Entonces, eso ya está ocurriendo. Y en el caso de algunos sectores, inclusive, ya ha habido anuncios públicos respecto a esta decisión de consultar, como es el caso del reglamento de la ley forestal, que hace algunas semanas atrás, bajo liderazgo del Ministerio de Agricultura, que es la entidad responsable de este tema, ha anunciado el inicio del proceso de consulta, de participación y consulta en ese caso. Y esto, además, ha contado con la presencia de cuatro viceministros, incluyendo mis pares en comercio exterior, en gestión estratégica de los recursos naturales, agricultura, y quien habla, y además de también representantes de los gobiernos regionales. Entonces, es un esfuerzo de conjunto del Estado para llevar adelante este proceso. O sea, la ley forestal sería una de las primeras en las cuales sería consultada, ¿verdad? Y luego también las lenguas originarias por parte del Ministerio de Agricultura. El reglamento de la ley de lenguas originarias, que es una ley que se dictó a mediados del año pasado, ya vamos a tener casi un año de su vigencia, y esta norma efectivamente también requiere ser reglamentada. Es un trabajo que vamos a hacer de manera conjunta en el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura. En ese caso, porque en ese caso estamos hablando de una norma que tiene como propósito asegurar que las lenguas que se hablan en el país, las lenguas indígenas que están en el país, cuenten con un conjunto de herramientas que permita mantenerlas, no solamente como lenguas que sean utilizadas por los peruanos que son sus hablantes, sino que también formen parte del acervo cultural y el patrimonio vivo de nuestro país. Y eso implica que otras personas que inclusive no somos hablantes maternos de estas lenguas, aprendamos y empecemos a comunicar también, aprovechemos este proceso de integración de toda esta riqueza para aprender también otras lenguas que se hablan en nuestro país. Y precisamente en ese tema, usted ha señalado ya que las herramientas para implementar la ley de consulta previa están prácticamente listas. Imaginamos que también se van a necesitar intérpretes para poder hacer este nexo con las comunidades nativas. Ya tenemos los primeros 30 intérpretes capacitados. Eso también fue la semana pasada. Inclusive ya entramos los certificados después de prácticamente tres semanas de capacitación a tiempo completo que tuvieron estos grupos. Tuvimos un total de más de 200 postulantes a este curso y al final seleccionamos a 30. Y los 30 han logrado cumplir con los requisitos que habíamos establecido. Esto lo hicimos en conjunto con la Universidad Nacional de Medio de San Marcos, que fue nuestra socia en este caso, a través del SILA, que es un centro especializado en temas de lenguas. Y este centro nos ha permitido contar con un equipo de 30 que hablan para empezar seis lenguas indígenas. Ahora, son las que tienen mayor cantidad de hablantes, ¿no? Es decir, quechua, aymara, la yáninka, el machiguenga, el chipibo y el aguajún. Son seis lenguas que se están usando como punto de partida. Pero queremos tener un segundo grupo ahora este semestre que viene y poder ya empezar el próximo año con una cantidad de intérpretes suficientes como para cubrir unas 21 lenguas indígenas. Cuando dicen 21 lenguas, quizás los televidentes digan 21 lenguas. No hay 21 lenguas. Hay casi 50 lenguas indígenas en el país que se hablan. Algunas de ellas, inclusive, en peligro, que hay que proteger y cuidar porque son muy pocas las personas que lo hablan. Pero sí es importante entender que este es un país multicultural y multilingüe que se expresa en cosas tan evidentes como, por ejemplo, la cantidad de lenguas que tiene nuestro país. Claro, lo importante, Viceministro, es que las comunidades nativas, los pueblos indígenas ya pueden contar con este mecanismo legal porque, como se viene a lo señalado, ¿no? El derecho ya existe. Sí, el derecho ya existe. El derecho existe hace ya mucho tiempo, pero ahora hemos creado las herramientas para hacerlo efectivo. Es un campo, ¿no? Y el otro campo también es entender que hay que empezar a trabajar los temas de fondo de la agenda indígena porque la consulta es un medio, pero qué cosa es lo que hay en el fondo del tema. Por ejemplo, en el caso del reglamento de la ley forestal, necesitamos avanzar en que las comunidades nativas cuenten con los derechos de acceso al bosque natural, que el país es un recurso clave, que es el espacio en el cual ellos son desarrollados, como culturas. De la manera que vean protegidos estos derechos que tienen tradicionalmente a estos recursos. Por eso es que incluso hay equipos multisectoriales inherentes a este tema. Así es, así es, porque, por ejemplo, tenemos que avanzar también con la titulación de las comunidades campesinas y las asignativas que está pendiente. Necesitamos avanzar. El día de ayer hemos tenido el lanzamiento mundial en el Ministerio de Cultura, junto con la Oficina Regional de América del Sur del Alto Comisionado de Hechos Humanos de Naciones Unidas. Hemos hecho un lanzamiento mundial de las directrices para la protección de pueblos en aislamiento y contacto inicial, y que es otro grupo de temas que son muy importantes porque el Perú tiene pueblos en aislamiento, poblaciones que han, por diversas razones... Como los no contactados, ¿no? Es el nombre que se utiliza, pero en realidad la palabra más adecuada es pueblos en aislamiento, ¿no? Por diversas razones se mantienen efectivamente sin contacto con el resto de la población del país, ¿no? Y esas zonas son especialmente importantes porque esta población es muy vulnerable. Entonces hay que establecer mecanismos de protección especiales. Nosotros tenemos cinco reservas territoriales en el país que están destinadas a la protección de esta población. Entonces también estamos avanzando en el trabajo de adecuación de estas reservas para convertirlas en la nueva categoría. Es un tema legal que se dio en el año 2006, pero que no se había avanzado, en verdad, y que hemos tomado ya con la seriedad del caso de tal manera que hemos empezado este proceso para lograr que estas cinco reservas puedan ser ya adecuadas a la categoría de la reserva indígena. ¿Y se han identificado cuánta población cuenta es? En realidad es muy poca población, son grupos muy pequeños, ¿no? En algunos casos pasan de centenares de miembros. En algunos casos se calcula que en toda la zona de la cuenca amazónica y zonas aledañas, estamos hablando un poco más de 10.000 personas que viven en aislamiento. Pero son poblaciones muy, muy vulnerables. Entonces se requieren estos mecanismos de protección especiales y se requiere, por eso este proceso de adecuación sea bien hecho para que efectivamente se cuide de esta población y también se asegure que la población que vive alrededor, por ejemplo, población en contacto inicial, también tenga, pues, no vea perjudicado su derecho a gozar de todos aquellos bienes y servicios que el Estado debe ofrecer. Claro, atender las principales demandas de la población, ¿no? Siempre. Entonces son temas que se están trabajando de una manera muy seria para asegurar que estas reglas, estas normas se apliquen de una manera efectiva. Bueno, lo importante es que con la reglamentación y la implementación de esta ley de consulta previa, ¿no?, se va a prevenir mucho, ¿no?, porque es un tema de previo, prevenir posibles conflictos sociales, conocer desde antemano las principales demandas de estas comunidades. Eso es un tema clave. El carácter previo de la consulta tiene esa virtud, que es permitir llegar con mucha anticipación. Y, como digo, lo importante es entender los temas de fondo, ¿no? Y posiblemente también discutir con los pueblos indígenas el mecanismo más adecuado para que ellos tengan una forma que permitan de manera permanente tener un diálogo con el Estado, ¿no? Que es otro tema que está en la agenda y que también estamos iniciando prontamente ya un conjunto de reuniones para poder avanzar también en ese elemento. Es decir, cómo tener un mecanismo permanente de diálogo, ¿no?, de los pueblos indígenas de nuestro país con el Estado y que de esa manera rápidamente podamos identificar algunas necesidades, problemas, dificultades que puedan haber en conjunto de parte de este importante sector de la población del país. Claro, imaginemos que eso se va a Instagram, ¿no?, luego de la aplicación de esta primera consulta. Ahora, sabemos que va a ser seguramente con la ley forestal o con el tema de las lenguas originarias. ¿Para cuándo más o menos se estima que se va a la consulta? En el caso del aumento de la ley forestal ya se están reuniendo los sectores en las tareas de planificación. Se calcula que este segundo semestre ya se está llevando a cabo todas las actividades de consulta. Y se puedan conocer ya los resultados. Entonces, ahí vamos a ver cómo es que se va llevando a cabo ya la consulta en el marco de lo que el reglamento de consulta establece. Así es. Lo cual es un estándar, creemos que ahora con llegar con la aplicación también nos va a dar señales de qué cosa es lo que funciona, qué cosa es lo que requeriría, algún tipo de ajuste. Claro, se está monitoreando definitivamente. Porque como cualquier tipo de política pública es solamente con su implementación que uno puede identificar qué cosa es lo que efectivamente funciona y que aquello que requiere siempre mejoras y eso es natural. Al final todo es perfectible. Siempre es efectible y hay una voluntad de parte del Ministerio y del Gobierno de continuamente mejorar esta herramienta y hacerla una que esté al servicio de todos los peruanos. Claro, y el margen del reconocimiento internacional es bueno que se esté aplicando. Porque eso es importante.